¿Qué es la etapa colonial de dominación española? Si en Europa los periodos que vemos en el tiempo, va a venir el románico, el gótico, el renacimiento, el neoclasicismo, perdón, el románico, el gótico, el renacimiento, el barroco, el neoclasicismo, en nuestro país es exactamente al revés. Primero viene el neoclasicismo, después viene el neorenacimiento, después viene el gótico y recién en el siglo XX viene el románico. Es decir, que vamos como al revés que Europa. Por supuesto que las versiones historicistas. Eso un poco es la línea del tiempo en cuanto a arquitectura religiosa. Pero en la etapa colonial, lo que vamos a ver, fundamentalmente, lo que vamos a observar, en esta reseña tan ajustada que vamos a hacer de un tema tan complejo, la primera característica que nos gustaría mencionar es la modestia. Nuestra arquitectura colonial es muy modesta, casi rudimentaria, con materiales que el ladrillo horneado llegó muy tarde, entonces las primeras iglesias de adobe, ninguna va a perdurar, van a estar modificadas, reformadas, restauradas, reformuladas. Pero lo que podemos decir que se caracteriza por la sencillez, ya hablamos del padre Furlong que investigó mucho la arquitectura de la dominación española, la sencillez. Entonces, si nos vamos al noroeste, nos vamos a Jujuy, nos vamos a Salta, vamos a encontrar una arquitectura que muchas veces el campanario se va a reemplazar por un campanario plano, más barato y sencillo de construir, y más liviano para los fundamentos de la iglesia, que es la espadaña, como vemos acá. Entonces, estoy nombrando básicamente algunas características de nuestra arquitectura, de la dominación española. Siglo XVII, muy poco, la mayoría, como dijimos antes, del siglo XVIII. Pero observemos esta iglesia de Cachi, Salta, ¿no es cierto? El frente plano, algún elemento que evoca vagamente el barroco, pero fíjense la sencillez, que durante mucho tiempo fue denostada, pero a partir de la segunda mitad del siglo XX, revalorada. Lo que antes se consideraba rudimentario, que no merecía ser conservado, hoy tenemos otra valoración, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por eso hubo investigadores como Rafael Iglesias, que es el director de la maestría en Historia de la Arquitectura de la UBA, como anteriormente Mario Busquiaso, que van a revalorar este tipo de arquitecturas sencillas, coloniales. Por dentro lo que es que no le llama la planta salón, que es un salón rectangular, muy sencillo, en el fondo el retablo de madera, con un trabajo de escultura y pintura que muchas veces se ha dado como manifestaciones de lo que se llama el arte mestizo, realizado por indígena, artesano indígena, porque también era escaso el artista, el imaginero europeo. También se importaban imágenes, como dice Ramón Gutiérrez, el principal historiador de la arquitectura hispanoamericana, Ramón Gutiérrez dice, claro, arriba de un barco no puede venir un edificio, pero sí imágenes o pintura. Entonces, en pintura y en imaginería hay una mayor influencia europea, porque podían venir imágenes que el indígena iba a tomar como modelo, pero en arquitectura, que llegaban arquitectos europeos escasos, luego la arquitectura mestiza va a ser mucho más imaginativa. Por eso vamos a encontrar soluciones que tienen mucho que ver con el arte popular, con la arquitectura popular en el noroeste argentino. ¿No es cierto? En Tilcara, fíjense, un doble campanario. Ustedes fíjense que la mayoría de estas iglesias, que el turista menos informado puede creer que son de gran antigüedad, por lo general son de fin del siglo XVIII. Entonces, fíjense, doble campanario, hay un espacio, un atrio importante que se antepone a la iglesia, que se dice que era para los indios no bautizados. Incluso vamos a encontrar en muchas iglesias lo que se llama arco cobijo. Un arco que tiene una entrante importante porque se podían ubicar protegidos del sol, en lugares que el clima es muy árido y poco lluvia, o de la lluvia cuando llueve. El arco cobijo, una bóveda de medio cañón, muy sencilla. Fíjense, la espadaña, otra característica. Por favor, los que nos ven en video, estamos haciendo una caracterización muy básica. Hay después videos magníficos, muy bien producidos. Acá lo que hacemos es, para que el que quiera introducirse de cero en la arquitectura religiosa nuestra, una caracterización muy sencilla para después uno poder profundizar en lo que desee. Arco cobijo, espadaña, arquitectura en adobe, muchas veces ladrillo sin hornear. Después viene el ladrillo horneado. Es lo que podemos ver que se conservó. Una arquitectura modesta. Muchas veces en el periodo neocolonial, se acuerdan que dijimos que viene en el siglo XX, van a ver casos de arquitecturas religiosas neocoloniales muy recargadas, pero son del siglo XX, que emulan un pasado español nuestro, colonial, que nunca fue. Nos imaginamos un pasado como cuando imaginamos nuestra infancia, que la idealizamos. Entonces ustedes van a ver iglesias de Mario Busquiaso, de Alejandro Bustillo, de Martín Noel, que son muy recargadas, pero son neocoloniales. Por ejemplo, San Isidro Labrador, de Carlos Siria Comasa, en la avenida San Isidro, en Saavedra. ¿No? Pero ese es 1940, por ejemplo. Entonces, fíjense que tardía. Gracias. 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 Gracias.